Para empezar el día. La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México implicaría pérdidas por 120 mil millones de pesos, aseguró Federico Patiño, director del grupo aeroportuario. En tanto, Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, calificó como una barbaridad cualquier propuesta de cancelación del proyecto programado para el 2020, así como la cancelación de miles de empleos. Ante las millonarias pérdidas que Pemex y sus subsidiarias han registrado, la Auditoría Superior de la Federación pidió revisar su esquema de gobernanza. Uno de los propósitos de la reforma energética era ser rentable a las empresas de la paraestatal. Sin embargo, esto no se ha cumplido, ya que al menos seis nuevas subsidiarias que creó Pemex en 2015 registraron pérdidas por 63 mil millones de pesos. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, se reunió con la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristen Nielsen, en las oficinas de Bucareli en la Ciudad de México. Ambos coincidieron en reforzar la seguridad para frenar el paso de armas y drogas en las fronteras norte y sur. México también se comprometió a hacer esfuerzos para atender la inmigración proveniente de Centroamérica. Alrededor de 7 mil 500 edificios ubicados principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez son puntos más vulnerables a un sismo en la infraestructura de la Ciudad de México, reveló un estudio de la consultora Fein & Company, así como 46 mil viviendas en asentamientos irregulares de Xochimilco, Tlalpan, Tlahuac y Milpa Alta. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. ¡Gracias!